No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años no te olvidaré Porque fuiste en mi vida la mujer que tanto amé La que pensé amar por siempre hasta el fin No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Fuiste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, 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 todo mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre estoy pensando, pensando en ti El triste recuerdo que ella me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pagas así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré 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 Siempre pienso en ti Te abuelo Número No te olvidaré No te olvidaré Tómate